Bueno, nos encontramos aquí en la parroquia de Cruz Alta con el Padre Pedro José María Chiesa. Bueno, Padre, muchísimas gracias por recibirnos. Y bueno, quisimos venir justamente para conocerlo. Y bueno, sabemos que estará dando la misa el día de hoy. Un día muy importante para toda la familia de la Iglesia, ya que, bueno, como es de público conocimiento, tuvimos la santificación de Juan Pablo II y Juan XXIII, ¿no? Efectivamente. Hoy es un día de alegría. A mí, personalmente, aunque estimo mucho a Juan XXIII, que fue un papa muy importante en la Iglesia, y sobre todo el motivo de alegría para mí es la canonización de Juan Pablo II, porque Juan Pablo II, yo lo considero un gigante en la Iglesia, desde todo punto de vista, y también un gigante dentro de la humanidad. Una prueba de eso es el hecho de, cuando él falleció, la cantidad de presidentes y jefes de Estado de todo el mundo que fueron, que estuvieran a pocos metros sentados casi juntos, Fidel Castro, Clinton, Bush padre, Bush hijo, y tantos otros presidentes de otros países, es un reconocimiento universal de una persona que no solo cumplió una función religiosa, sino humana dentro del mundo. Y después también el caso argentino, me parece que lo tenemos que valorar especialmente, porque Argentina estuvo a punto de llevar una guerra adelante contra Chile, en el año 1979, el canal de Beagle, ese conflicto internacional, y bueno, habría que ver si finalmente se hubiera llevado adelante esa guerra o no, pero lo cierto es que la mediación papal que se ofreció, la del Cardenal Zamore, más allá de que la solución final a algunos les haya gustado o no, tanto chilenos como argentinos, lo cierto es que acabó con la posibilidad de una guerra, así que nuestro país le tiene que estar especialmente agradecido. Esos serían algunos motivos de agradecimiento. Y Juan XXIII, yo no lo conocí personalmente, yo sí tengo también la alegría de Juan Pablo II, que él me ordenó mi sacerdote. Yo estaba estudiando en Roma, y Juan Pablo II, antes de ser sacerdote estaba estudiando, y Juan Pablo II, una vez al año, ordenaba sacerdotes a quienes estuvieran estudiando en la urbe, como se le llama la ciudad de Roma, y a quienes estaban estudiando en otros países y querían ordenarse sacerdote con él, él les hacía ese ofrecimiento, y yo fui uno de ellos, éramos 79 sacerdotes de distintos lugares del mundo, así que eso también es un motivo de alegría para él. En cuanto a Juan XXIII, sí vale la pena tener presente que era importante, Juan XXIII, de hecho el nombre de Juan Pablo II, él cuando elige el nombre, lo elige a ese nombre en homenaje al Papa Juan XXIII, y al Papa siguiente, que fue el Papa Pablo VI. Venía el Papa Juan XXIII, el Papa Pablo VI, y cuando muere Pablo VI, lo sucede el Papa Juan Pablo I, que en honor a Juan XXIII y a Pablo VI, que habían tenido una misión muy importante en la Iglesia, Juan Pablo I, el Cardenal Albino Luceani eligió ese nombre, y al mes muere Juan Pablo I y Juan Pablo II sigue también en homenaje a Juan Pablo I, Juan XXIII, Pablo VI elige su nombre, así que también es un homenaje el nombre de él al Papa Juan XXIII. Nombrado también con el sobrenombre del Papa Bueno, ¿no? El Papa Bueno, Bueno, sí, efectivamente, Papa Bueno, yo, si le tuviera, yo no conozco tanto la vida del Papa Juan XXIII, pero si tuviera que darle un calificativo al Papa Bueno, de lo que yo he leído y que más me impresiona, yo pienso que es un Papa valiente, es decir, hay muchos aspectos de su vida que no son conocidos, tanto, uno de ellos tiene lugar con motivo de la Segunda Guerra Mundial, con el dominio nazi, en algunos lugares, en algunos países, un país concreto, si no me equivoco fue Turquía, donde él era, capaz que me equivoco, no era Turquía, era otro país, pero hay un país en el cual él fue en uncio, y tuvo una intervención muy valiente, en la cual salvó a muchos judíos de ser exterminados, y también tuvo en esos momentos algunas actitudes sobre la libertad religiosa que eran especialmente importantes. A veces en Argentina nosotros cuando hablamos de una persona buena, podemos correr el riesgo de pensar que es una persona bondadosa, una especie de abuelito que le perdona todo a los niños, y en realidad él era una persona buena, en el sentido de sonriente, amable, de muy buen humor, pero también era una persona de carácter enérgico, firme, y en algunas intervenciones arriesgadas. Incluso su convocatoria al Concilio Vaticano II, que fue muy importante para la Iglesia, era una medida, y sería largo explicar, pero era una medida que para muchos era muy controvertida, pero él consideró que había que hacerlo, y con carácter dijo, si hay que hacerlo, lo vamos a hacer, lo vamos a convocar, era una convocatoria a todos los obispos del mundo, que marcó mucho la vida de la Iglesia en todos estos años posteriores, y ahí también él demostró un gran carácter y una gran personalidad en tomar la decisión de hacer esa convocatoria de obispos. Fueron 2.000 o 3.000 obispos reunidos en Roma, en distintas etapas durante tres años, y quien conoce la vida de la Iglesia sabe que ese Concilio Vaticano II fue muy importante. Padre, para ya no robarles un poquito más de tiempo, queríamos preguntarle cuántas misas va a estar dando aquí, porque sabemos que va a estar reemplazando. Hoy celebro la misa de 10 de la mañana, después las otras misas las va a celebrar el párroco vecino, pero bueno, me alegra poder celebrar la misa de hoy en esta parroquia, por la cual yo en realidad el motivo de mi presencia aquí, yo soy capellán de la escuela Colvenegas, del CFR Colvenegas y del CFR El Saibo, entonces todas las semanas vivo en la ciudad de Santa Fe, todas las semanas me toca pasar por aquí, y en razón del pasar por aquí es que lo conozco al padre Néstor, y conozco otras familias aquí de Cruz Alta, que están vinculadas a estas escuelas, y por tanto para mí este es un lugar querido, así que es una alegría poder celebrar la misa aquí. Y bueno, yo les sugiero a todos que hoy aprovechen para pedir a Juan Pablo II y pedir al Papa Juan XXIII, santos, que intercedan por nuestro Papa Francisco, que los ha querido canonizar, y que le pidan a Dios, a través de Juan Pablo II y de Juan XXIII, que el Papa Francisco siga cumpliendo bien su misión pastoral. Para mucha gente el Papa Francisco retrata, desde el punto de vista del carácter, a Juan XXIII como el Papa bueno, por lo menos es la imagen que tiene la gente, y yo pienso que responde a una realidad. Y lo otro que hay que pedir también es que, como todos los Papas, un Papa tiene que, una de las cosas que tiene que hacer es transmitir al mundo certidumbre. Es decir, los fieles cristianos necesitan tener certidumbre sobre la fe, sobre lo que hay que crear, sobre lo que hay que hacer. No tiene que haber ambigüedades, equivocidades, no tiene que haber actitudes confusas, precisamente la misión de un Papa es clarificar las cosas, clarificar las mentes, clarificar la fe. En eso Juan Pablo II, yo diría que fue un gigante, clarificó muchos temas, que tenía una postura muy clara en cuestiones que son básicas para la sociedad, porque son la célula básica de la sociedad, sobre el noviazgo, el matrimonio, la familia, sobre los principios de heterosexualidad, el matrimonio, aportó mucha claridad en un documento de 1984, sobre la fecundación in vitro, explicando por qué se hizo un camino incompatible con la vida cristiana, sobre la eutanasia, sobre el aborto, la reprobación del aborto y la eutanasia. O sea, fue un Papa que aportó mucha certidumbre. Entonces nosotros tenemos que, en este mundo tan confuso, le tenemos que pedir a Dios especialmente que el Papa Francisco, tal como corresponde a un Papa, siempre sea un foco de certidumbre y de santidad. Creo que al mundo le ha dado un ejemplo muy valioso hasta ahora de austeridad. Es el ejemplo de pobreza que todos los cristianos tenemos que vivir, no solamente los obispos y los sacerdotes. Y bueno, después hay otros temas más que la vida va enfrentando, la vida que se le van presentando a la vida de la Iglesia del Papa, y en esos momentos el Papa tiene que ser columna de verdad, tiene que ser luz y tiene que aportar certidumbre. Así que me parece que como estos Papas lo supieron a ser, nosotros tenemos que pedir que el Papa actual también transmita esa misma certidumbre a todos los cristianos.